Hola, Pinchies Campers, bienvenidos a Gears of War Universe, espero disfrutes este video, sé que te parezco tierno, pero no te confundas, me digo escuincle, aquí no hacemos contenido para niños, señora, llévese a su chamaco, ay mierda niño, deja eso, maldita sea. ¡Hola! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a otro video más, mi nombre es Mele, soy MKI of Tiger, y sí gente, vamos a ver juntos el video de Xbox Series X, la Premier Mundial, sí señor, sí señores, ya la nueva consola de Microsoft ya es un hecho, ya es una realidad, ya se está hablando mucho en las redes sociales sobre el diseño de la nueva consola, muchos se dicen, muchos se han burlado, pero el día de hoy, en este video, yo te voy a decir todo lo que debes de saber acerca de esta consola, y por qué, y muy importante, por qué el diseño debe de ser así, y vamos a hacer unas comparaciones, este, bueno, no, vamos a hacer un análisis detallado de todo esto para que sepas, y pues por supuesto, si te gusta este video, no olvides compartirlo con un amigo, recomendarme, y si te gusta lo que hago, me puedes apoyar como creador de contenido con una suscripción de paga, recuerda que es muy importante activar la campanita de notificación, suscribirte, que es completamente gratis, y pues bueno, pues ya dicho esto, que es muy importante, vamos a ver juntos el trailer, y vamos a ver qué es lo que nos aporta. Ojo, se supone que es en 4K, eh. Ok, todo eso se supone que está construido en tiempo real con la consola, Se ve muy bien, la verdad. Ok, y aquí tenemos la consola, y aquí tenemos la consola, gente, esta es la consola, la nueva consola de Microsoft. Ok, vamos a detenerlo aquí, que es lo que nos interesa, esta es la imagen que a nosotros nos interesa de la consola, y aquí la vamos a dejar porque aquí termina el trailer, bueno, no, no, no es algo así que digas que bruto, que trailer, su puta madre, hashtag, este, pero pongan mucha atención, pongan mucha atención, Porque esto es muy interesante, como te puedes dar cuenta, la consola es totalmente distinta a lo que nos tiene acostumbrados Microsoft, con el diseño de sus consolas. Y por ahí, este, hice un Twitter al respecto, si no, si no me sigues en Twitter, sígueme, arroba mk eye of tiger, donde Microsoft vuelve otra vez a lo que fueron sus orígenes, al principio de todo, que fue la Xbox One, la original, que era una computadora dentro de una caja, ¿no? Por eso se llamaba, este, por eso se llamaba, eh, Xbox One X, de hecho, eh, la, la Xbox One, la primera original, traía procesadores Pentium 3, en algunos casos, y traía procesadores Celeron, en algunos otros casos, y unas tarjetas de 64 de video, por ahí, unas eran Nvidia, este, eh, GeForce, me parece que en aquellos días andaba eso. Entonces, este, este, era realmente una computadora, porque tú lo abrías, era una computadora con disco duro, la mother, el procesador, era un procesador de computadora, y era una pinche cajota, ¿no? El Xbox grande era, era una cajota, pero eso tenía una gran ventaja, que evitabas el sobrecalentamiento, era una caja en la cual podías hacer muchas cosas. Y este diseño que estamos viendo el día de hoy, presenta los mismos detalles que te estoy diciendo, estos, este, este diseño prevé, me voy a poner mis lentes, perdón, me voy a poner mis lentes, porque, este, necesito ponerme lentes, si no, no voy a ver las, las características de esta, de, oh, su puta madre, ya veo hasta los megapíxeles de esta madre, ¿no? Bueno, entonces, eh, 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 la consola, como podemos ver, el control es exactamente el mismo control que hemos manejado, va a ser compatible con todo el hardware que actualmente tenemos, eh, eh, hasta donde se sabe, va a salir a finales de este año, del 2020, perdón. Y aquí está la consola, es una consola, según esto, la más poderosa, 8K, o no sé cuánta madre, pero, ojo, se llama Xbox One Series X, ¿por qué Series X? les voy a explicar, y ese es un detalle que, 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 que no han visto, no, no van a ver, eh, solamente en medios muy especializados, porque no se ha dicho mucha información, eh, ese es un, ese es algo que tiene que ver con el éxito de un producto, y con la línea de productos que quiere Microsoft manejar, que sea una línea, una sola línea de productos, si tú, si te das cuenta, tenemos ya la Xbox One X, ¿no? que forma parte de la Xbox One Series X, pero, esta consola va a estar dividida, hasta donde yo sé, va a estar dividida en dos modalidades, en dos modalidades, de acuerdo a la potencia de la, de la consola, eh, va a venir una consola de gama un poquito media, y la consola de gama alta, sin embargo, eh, una consola con no sé cuántos teraflops, o sea, las especificaciones, valen verga, ¿no? 16 gigas en RAM, DDR, no sé qué, tarjeta de no sé qué, con Ray Tracing, eh, 8K, y su puta madre, y, 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 y la deja solita, y te prepara un sándwich, y te da de comer, o sea, pinche consola, es una maravilla, ¿no? ¿No? Eh, la siguiente consola, pues, solamente, eh, 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 te puede reproducir, igual a 4K, con Ray Tracing, trae disco duro en estado sólido, almacenamiento interno de un tera, o de dos tera, con menos, un poquito menos de teraflops, pero si tú te estás dando cuenta, el procesador todavía es un procesador de, creo que de 16 núcleos, el otro es de 8 núcleos, o no recuerdo de cuántos, las especificaciones exactas, pronto las vamos a saber, ¿no? Pero mi pregunta aquí es, eh, bueno, no mi pregunta, aquí la, la cuestión es, ¿qué tanto, qué tanto es necesario tener esta consola, güey? Te voy a explicar por qué, órale pinche Tiger, güey, por eso me gustan tus pinches videos y me suscribo a tu canal, Tiger. Te voy a explicar por qué. Ya tenemos una consola que nos reproduce contenido en 4K, que es la Xbox One X. Yo sé que los, que las personas que son de PC Master Race, dicen, ah, la consola de Xbox es una mamada, pero, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo una computadora gamer, una, eh, con una NVIDIA RTX 2060 de mi patrocinador NVIDIA, que el link está aquí en la descripción, una RTX 2060, una computadora con, eh, 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 16 GB en RAM, y que te corre todo, obviamente esa tiene Ray Tracing, por supuesto, y que te corre unos juegos de manera espectacular, ¿no? Yo he jugado juegos espectaculares en la PC, y lo puedo jugar en 4K también, pero mi pregunta aquí es, ¿qué tan indispensable es este producto para un consolero, para un güey que le gusta jugar en una consola? O sea, se supone que la Xbox One X va a ser la línea más baja, o sea, va a ser como que para el pueblo, lo estándar, ¿no? Eso va a ser así. Si antes era esta era la más alta hasta hoy, la X va a ser la más baja, pero ya te reproduce juegos en 4K, y verdadero 4K. Yo he jugado maravillas de juegos Fortnite en 4K, gente, se ve hermoso Fortnite. Gears of War en 4K se ve hermoso. Mi pregunta es, ¿para qué ir más allá? O sea, ¿vale la pena? No, todavía no sabemos el precio de estas consolas, pero no van a ser chicles. Si la Xbox One ahorita te cuesta unos 10 mil pesos, seguramente la de gama que le sigue te va a costar unos 15, güey. Y la más cabrona te va a costar unos 20 mil varitos o 18 mil, y conociendo cómo va a venir nuestro país, no la van a dejar Cayetano, Irineo y Picoy. Siempre hay un mercado, si te compras un iPhone que vale 30 mil pesos, te vas a comprar esto a huevo. ¿Sí me explico? Pero la pregunta aquí es, ¿hasta qué punto para un consolero esto es necesario? ¿Basta con una Xbox One X? Este es mi punto de vista. No digo que yo no la quisiera tener, por supuesto que la quiero tener. La pregunta aquí es, ¿cómo nos van a dar los medios de distribución de cosas? Por ejemplo, ¿los juegos que van a salir van a ser compatibles con Xbox One X? Supongo que sí. Y eso da pie a que a las primeras generaciones de consola, que sería la serie S, va a dejar de tener ciertos contenidos comparados con las nuevas generaciones. Poco a poco van a ir desechando esas consolas, me parece a mí. Por lo pronto, si tú tienes la primer cafetera de Xbox, ya tírala, güey, porque ya Arturo ya tira tu pinche cafetera, ya esa madre ya no va a servir. Va a ser la serie S y la serie X. Por eso es ese nombre. ¿Y por qué continuaron por ese nombre? Pues es una cuestión de mercadotecnia, que cuando un producto tiene éxito, como lo ha tenido la Xbox One X, se mantiene ese mismo nombre. Es algo que a lo mejor tú no sabes, pero ahora lo sabes. Por ejemplo, PlayStation desde su primer consola ha tenido éxito. Por esa razón, se ha venido llamando PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation 5. Xbox no ha tenido tanta suerte, ¿no? Ha sido la Xbox One, la Xbox One 3 es la Xbox 360, después la Xbox One, después la... O sea, siempre ha mantenido una línea, ¿no? Más o menos. Y por eso Microsoft mantiene la misma línea, para que solamente haya la línea S y la línea X. Donde en la línea S solamente hay dos productos, que es la normal, la All Digital y la serie S, que va a estar la Xbox One X, la Xbox One X modelo tal, que podría ser una de estas consolas, y la otra, la de gama más chingona. O posiblemente pueda ser la misma, y tú le puedas ir cambiando los accesorios como una PC, le puedas poner más RAM, le puedas poner X cosas, ¿no? Mejor disco duro en estado sólido, no lo sabemos, pero la pregunta aquí es, o sea, ¿es necesaria tanta potencia? Cuando, si tú quieres potencia, pues ya mejor te compras una PC, cabrón. Y la verdad, si tú tienes una PC con una 20, 20, 80, o una 10, 80, no vas a necesitar esta madre, ¿no? Quizá el engagement sea los juegos, ¿no? Pero los juegos están también con el Xbox Game Pass para PC. Entonces, es necesario, estos productos, es necesario, no lo sabemos hasta no ver qué show. Obviamente, los juegos se van a ver muy bien, como normalmente se ven en una PC, que para un güey que juegue una PC más tarde va a decir, es una PC, güey, ¿para qué compro? Ya tengo la mía, güey. ¿No? Y al final del día, el futuro y la evolución de esta madre, que esto es una PC, si tú te das cuenta, esta Xbox es una PC, es una PC, lo metieron en una mini torre de PC, muy al estilo de las Alienware, de las Aurora, muy al estilo de un gabinete minimalista, busquen en Mercado Libre, en Amazon, busquen, por ejemplo, el Cooler Master Cubo, por ejemplo, es un gabinete y te vas a dar cuenta que es esta mamada, ¿no? Tiene para el disco, tiene para los USB, tiene el sistema de refrigeración arriba, o sea, realmente es una PC, es una PC en un gabinete minimalista, y por esa razón tiene este diseño. Entonces, la consola, como podemos ver, pues está muy, muy, muy gorda, no va a poder caber en un stand, en los stands normales, pero tuvo que adaptar esto, ¿por qué tuvo que adaptar esta forma? Porque realmente lo que te están vendiendo ahí es el poder de una computadora, y no puedes meter una computadora con esas características en un Chase, así como la Xbox One X, ¿no? O sea, no, 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 al final del día esta madre se calienta un chingo, milagro no explota, ¿no? Entonces, una computadora o un equipo con estas características, con estos Teraflops, con el Ray Tracing, con toda esa puta mamada que va a traer, necesita un sistema de refrigeración bastante potente, entonces esa es la razón por la cual la Xbox One Serie X tiene esta modalidad, ¿no? Y en cierto punto está bien, porque si alguien ha padecido los problemas de los sobrecalentamientos de las consolas, ha sido Microsoft, entonces ya tiene mucha experiencia, por esa razón, los diseños de Microsoft tienen esos, la primera Xbox tiene ese tamaño, ese ventilador tan grande, ¿por qué? Pues porque saben que los gamers somos unos jugones, y nos pasamos horas explotando un aparatito, como es la consola de videojuegos, entonces eso es muy importante que lo sepas, y esa es la razón por la cual la Xbox One Serie X, tiene este estilo, y está bien que tenga este estilo, porque meter tanta tecnología en una caja, no es nada fácil, entonces Microsoft no se complica, y lo hace así, y por un lado está súper bien, aquí la razón es, ¿vale la pena este producto cuando tenemos una computadora, con una GeForce RTX, una 2060, que es una gama baja, entre baja y altita, ahí ya más o menos pegándole, una computadora con un procesador i5, por ejemplo, 16 gigas en RAM, y para correr juegos, que me corre todos los juegos, en 60 FPS, 1080, algunos me los corre bien en 4K, 60 FPS, depende el juego, ¿no? Entonces, ¿vale la pena dar el salto de 8K? No lo sabemos todavía, ¿no? Las televisiones todavía están demasiado caras, entonces vamos a ver, porque esta competencia, digo, todavía no sabemos, ni el costo, ni todo este show, ¿no? Falta ver todavía mucha información, no hay que adelantarnos, pero les dejo la pregunta en el aire, ¿vale la pena, entrar a esta tecnología, si tú tienes la Xbox One X? Ojo, no te paniques, ni digas, no mames, voy a vender mi consola X, porque ya sale otra, ni la vendas, porque esta consola Xbox One X, es una maravilla, yo tengo una computadora gamer, y a veces me corre mejor el Fortnite en la X, y se ve mejor que en la computadora, te lo juro, cabrón, tiene una optimización impresionante la Xbox One X, cabrón, pero yo soy consolero, le tengo cariño a las consolas, si esto lo escucha un PC Master Race, se va a reír de mí, y a huevo que sí, porque ellos lo saben optimizar mejor, yo soy pendejo, no sé optimizarlo, wey, ¿no? Pero tampoco es una guerra con los PC Master Race, saben un chingo, saben más que yo, pero bueno, no te paniques, pero vamos a ver qué es lo que nos ofrece, o sea, cómo nos venden este equipo, porque pues, wey, si me van a vender este equipo en 20 mil pesos, pues me armo una PC, mejor, y esa PC yo la puedo estar actualizando, metiéndole dinero, cambiándole la RAM, si me explico, o sea, la puedo ir mejorando, hoy en día, todas las computadoras, tienen un disco duro en estado sólido, entonces, que Microsoft se esté metiendo apenas en esto, pues, pues no, o sea, ya estamos retrasaditos, ¿no? En fin, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, te va a falta de información, así es que si a ti te gusta este video, por favor dale like, compártelo, si te gusta lo que yo hago, y quieres apoyar mi trabajo, suscríbete a este canal, con la suscripción de paga, hay tres opciones para ti, la que más te acomode, y pues bueno, pásale este video a un amigo, compártelo, y sobre todo, déjame lo que piensas aquí en los comentarios, es muy importante que tú participes, le des un like al video, te suscribas, pero además de eso, que me dejes tus comentarios, déjame tus comentarios, y déjame lo que piensas al respecto, ¿no? Así es que, yo me despido, ya me extendí muchísimo, nos vemos en el siguiente video, pórtense bonito, les dejo a Marcus Fenix, que es un total loquillo, no aguanto a Marcus, bueno, pero en fin, ahí se los dejo, gracias, vámonos gente, adiós, bye bye. Oh mierda, ya terminó el video, hola pinches campers, muchísimas gracias por ver este video, si te gustó, no olvides darle like y suscribirte, es gratis, pero si tú eres todo un asesino de larvas como yo, considera patrocinar este canal, dando click en el botón unirse, y por solo 19 pesitos, que ya ni para los tacos de lo que usted alcanza, podrás ayudar a crear mejor contenido, además, todos los suscriptores de paga saldrán en los créditos, como estos, que están apareciendo en pantalla, no olvides activar la campanita de notificación, y seguirnos en nuestras redes sociales, y recuerda, no hacemos contenido para niños, mendigos chamacos, me cagan, ah, ¿quién dijo eso?